De hecho, presidente, cuando se tomaron estas medidas y se endurecieron las leyes en lo que toca la toma de casetas, en el caso de Kenia es año 2019 y 2020, antes de que se endurecieran las leyes en el caso de ella, ni siquiera aplica en esa parte, entiendo lo que está usted planteando, lo respeto también, pero en el caso de ella ni siquiera todavía se endurecían esas leyes y dos, en lugar de cobrar levantaban las plumas y la acusación que decía OHL Aliática es que habían perdido siete mil pesos y esa joven, Kenia Hernández, lleva dos años. Vamos viéndolo, vamos viéndolo y te ofrecemos de que se le va a dar un trato justo y lo va a atender Rosa Icela. Y lo de OHL y la otra empresa, pues es una polémica que traen ellos un asunto que lo debería de revisar Jorge, ya sea a lo que te refieres. Una explicación de legalmente a quién pertenece el viaducto Bicentenario, ¿no? Sí, que haya de parte de Comunicaciones un dictamen sobre el tema. Yo coincido, porque es un abogado que sostiene que la concesión que recibió OHL es ilegal y que, por lo mismo, aunque ya OHL transfirió sus derechos a otra empresa… Aliática, que es la misma, son los mismos años. Sí, o ya cambió de nombre. Jorge, esta empresa, por la falla de origen, no debería de cobrar, así es, ¿verdad?, porque la carretera es pública, es de los mexicanos, pues que no es una concesión en sí. Entonces, que nos envíe, nos dé a conocer, Jorge, si te parece, una situación de cuál es el punto de vista de la Secretaría de Comunicaciones sobre este caso, ¿te parece? Muchas gracias. Y se da a conocer. Muchas gracias. Sí. El segundo…